En tus manos está Aliviar el dolor Dar un mundo mejor ¿A quién lo necesita más? Aliviar el sufrimiento Y juntarnos como hermanos Y ayudarnos hoy El amor hace milagros El amor Hoy amor Es el teletón El teletón es el milagro Y juntos vamos a lograrlo El amor hace milagros El amor, hoy amor Libre no será alinear el dolor, eso es ley de amor El amor hace milagros, el amor hace milagros, el amor El amor hace milagros, el amor, lo de amor, ese tenedor El amor hace milagros, el amor, el amor El amor hace milagros, el amor Y oro y amor es el teletón, el milagro es hoy en México. Y juntos vamos a lograrlo. El teletón. Juntos vamos a lograrlo. El teletón. Juntos vamos a lograrlo. A lograrlo. El teletón. Y juntos vamos a lograrlo. El teletón. Juntos vamos a lograrlo. Eso. El teletón. Y juntos vamos a lograrlo. El teletón. Juntos vamos a lograrlo. Juntos vamos a lograrlo. Juntos vamos a lograrlo. El teletón. Juntos vamos a lograrlo. Y juntos vamos a lograrlo Y juntos vamos a lograrlo Y juntos vamos juntos vamos a lograrlo